Le preguntaremos a Neymar cómo se siente después de esta recepción, de esta presentación. Gracias a Neymar. Gracias. Neymar está aprendiendo el catalán. Un poco, un poco. ¿Qué te parece el Camp Nou? El estadio. ¿Te gusta? Mol emocionante. Estoy mol feliz. Muchas gracias. Neymar, ¿cómo ves tu futuro? ¿Qué crees que puedes aportar a este equipo? En portugués. Yo quiero ayudar. Estoy realizando un sueño de estar en más que un club, que es el Barcelona. Y ayudar a la equipo. Quiero ayudar al equipo. Este es el motivo de estar en un club como el Barcelona, que es más que un club. Y Leo Messi sigue siendo el mejor del mundo. Neymar nos acaba de decir, lo explicaré porque me entengueu, que quiere ayudar a la equipo. Que está realizando un sueño. Que ha venido aquí para sumar y para ayudar a Leo Messi a que sea todavía muchos más años el mejor del mundo. ¡Humilde! ¡Humilde! Humilde, humilde. ¡Humilde! ¡Humilde! ¡Disfruta de este momento! ¿Quieres decir algo más a todos los aficionados? Estoy muy feliz, emocionado por ser jugador del Barça y haber hecho realidad mi sueño. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. Visca el Barça. ¡Gracias Neymar! ¡Molta suerte! ¡Gracias Neymar! ¡Molta suerte! ¡Gracias Neymar! ¡Molta suerte! ¡Gracias Neymar! ¡Gracias Neymar en esta primera presa de contacto! Primera toma de contacto de Neymar con el público del Barça, dirigiéndose en catalán, explicando que ha vivido un sueño.